¿Cómo funciona una bujía? Aquí te cuento. Las bujías son un factor principal en la combustión de un motor a gasolina o gas. Es la encargada de generar la chispa que detona la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Componentes. A pesar de ser una pieza pequeña y simple a la vista, es una digna obra de ingeniería. Casquillo de conexión. Donde recibe el alto voltaje generado por la bobina. Resistor o resistencia. Es el que regula el voltaje de salida. Carcasa de cerámica. Esta evita fugas eléctricas aislando el electrodo central del exterior. Carcasa de metal. Permite la conexión a masa mediante su hilo de fijación. Electrodo central. Conduce la polaridad positiva. Electrodo de masa. Conduce la polaridad negativa. Funcionamiento. Cuando la bobina entrega una descarga eléctrica hacia la bujía, esta viaja instantáneamente desde el casquillo de conexión hasta llegar al electrodo central. Generando un arco eléctrico hacia el electrodo de masa. Algo así como cuando en una tormenta eléctrica un rayo golpea la tierra. Este puente eléctrico es causado por los altos voltajes generados por la bobina, con pulsaciones acordes a los ciclos del motor. Las bujías reciben aproximadamente entre 10.000 a 40.000 voltios. Todo dependerá del tipo de motor y del tipo de bobina. Esto con la finalidad de inflamar el aire y combustible en la fase de compresión del pistón para generar la energía mecánica que hace mover a nuestro vehículo. Ventajas y desventajas. Ahora que sabemos cómo funcionan, debemos conocer lo bueno y lo malo de cada una. Entre los diferentes tipos de bujías, tenemos las tres bujías más usadas. Las de cobre, platino e iridio. Bujías de cobre. Ventajas. Son económicas. El cobre es el mejor conductor de electricidad y por ello son las más eficientes. Desventajas. Tienen una menor vida útil que su competencia. Estamos hablando aproximadamente de 60.000 kilómetros. Bujías de platino. Ventajas. El platino es más resistente que el cobre y las bujías al ser fabricadas con un electrodo más delgado requieren menos tensión de encendido. Su vida útil es mayor a la del cobre. Estamos hablando aproximadamente de 100.000 kilómetros. Desventajas. Son más costosas que las de cobre. Bujías de iridio. Ventajas. Son muy resistentes. Su vida útil puede superar los 150.000 kilómetros. Desventajas. Son mucho más costosas que las de platino y su rendimiento no es tan superior a las de cobre. Cabe mencionar que la vida útil nombradas para las bujías de cobre, platino e iridio son aproximadas. Podrían durar más como podrían durar menos. ¿Qué bujía es mejor? Esto dependerá del uso y exigencia a la que estarán expuestas. Es decir, que si tienes un motor pequeño que es usado para el día a día con un uso normal, unas bujías de cobre serán más que suficiente. En cambio, si tienes un vehículo de alto performance con uso deportivo que requiere una alta exigencia, quizás las de platino o iridio estarán bien. Todo debe ser estudiado dependiendo de tus necesidades. No es cambiar por cambiar. Debe existir un motivo. Si tu vehículo anda bien con sus bujías originales, cuando cumplan su kilometraje de cambio, reemplázalas por unas del mismo tipo, tal como venían de fábrica. Ten en cuenta que entre menos conductividad tiene una bujía, más débil será la chispa. Esto se traduce en una disminución en la potencia del motor. Por lo tanto, será necesario un cambio de bobina por una más potente para compensar la falta de conductividad, generando así la chispa requerida para una correcta emisión eficaz. Entonces, si lo que quieres es una mejor chispa para quemar eficientemente el combustible, la de cobre es la mejor opción. Si por otro lado lo que más te interesa es durabilidad y no volver a cambiarlas en años, las de iridio es tu mejor opción. Pero la eficiencia no será tan buena. Y si quieres un equilibrio entre durabilidad y eficiencia, las de platino podrían ser una excelente compra. Y no es que una sea mejor que la otra, simplemente han sido desarrolladas según el avance tecnológico de los motores más modernos. A pesar de todo, siempre la mejor opción es utilizar las mismas bujías que vienen de fábrica. Es decir, que si vas a reemplazarlas porque ya cumplieron su vida útil, compra unas idénticas de las mismas características. Versiones Existen varias mejoras de diseño que aplican para las bujías de cobre, platino e iridio. Podemos encontrar bujías con 1, 2, 3 y hasta 4 electrodos de masa, con la finalidad de lograr más kilómetros de vida útil con una chispa eficiente. Existen electrodos centrales lisos, en punta, en forma de V, entre otros. Lo que asegura mejorar la potencia del arco eléctrico y un desgaste parejo del electrodo central, también con la finalidad de aumentar la vida útil. Síntomas de fallo Cuando las bujías están finalizando su vida útil o están dañadas por factores externos, generan una disminución en la potencia del motor, provocan un ralentín estable, tirones al conducir, el consumo de combustible aumenta y generan problemas para encender el motor. Cuando las bujías llegan al final de su vida útil, se descalibran. Esto quiere decir que su electrodo de masa se abre perdiendo la medida de precisión que el fabricante recomienda para ejecutar la chispa ideal. También podremos ver un notorio deterioro en su electrodo central y de masa, una especie de desgaste o derretimiento. Esto también puede deberse a problemas en la combustión, que son causados por factores externos a las bujías, pero que las afectan directamente. Recomendaciones No esperes a que las bujías lleguen al final de su vida útil. Esto podría ocasionar que cuando menos lo esperas, tu auto pierda la capacidad de moverse y te quedes estancado en algún lugar. Eso nadie lo quiere. Para las bujías de cobre, cámbialas cada 40.000 kilómetros. Para las bujías de platino, cada 80.000 kilómetros. Y las bujías de iridio, cada 100.000 kilómetros. Pueden durar mucho más que esto, pero es un margen de seguridad para evitar fallos que te pillen por sorpresa. Datos curiosos En la actualidad se han desarrollado nuevas bujías, reemplazando la chispa por plasma o láser. Algo así como los encendeadores eléctricos de cigarrillos. Por otro lado, tenemos las bujías incandescentes. Estas tienen una fabricación, propósito y funcionamiento totalmente diferente, ya que son utilizadas en motores diésel. Pero esto es un tema para un próximo video. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.